...que complacerlo. Bien, veamos qué más... ¡Ah! Quizá esto pueda agradarle. ¡Rayos y relámpagos! ¿Qué pasa, jefe? Parece que hay fallas en la computadora del sector 5. ¿En el 5? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro, jefe? Sí, estoy seguro. Una computadora más poderosa ha puesto un virus en la nuestra. ¡Pero eso es imposible! ¡Mira! ¡Peses voladores! Esto sí que es grave. Aguarde, ya invadió el sector 3. ¡Detectamos fallas en el sector de Ciudad! ¡Sector 1! ¡Aquí sector 1! ¡La computadora se ha averiado! ¡Sector 6! ¡No funciona la computadora del sector 6! Esto es espantoso. ¿Qué? ¿Qué está pasando? La sonda espacial. La sonda espacial. La nave que lleva la sonda... ...acaba de partir. ¡Muy bien! ¿Quién demonios va a explicarme qué rayos está pasando aquí? Hay una falla en la computadora, señora 1. La nave que lleva la sonda se apoderó de ella. ¿Implantaron un virus en la computadora? No hemos podido evitar que los sistemas... ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Uno a la vez! ¡Tú! ¿Qué pasa aquí? Escuche usted, coronel. Han implantado un virus en la computadora, señorita. Al parece que han lanzado a la onda espacial a... ...una misión prematura. ¿Qué? Sí, señor. Se dirige al espacio y aún no habíamos programado las coordenadas. ¿Qué? Así es, coronel. Se dirige a cualquier parte del universo... ...y creo que la hemos perdido. ¿Qué, qué? ¿En la nave con la sonda espacial? ¿Acaso no saben lo que ese proyecto nos ha costado? Sí, señor. 765 billones, 823 millones, 938 mil, 317 dragmas y 14 centavos, señor. ¿Y se ha perdido? Verá, verá usted, no es que yo sea el culpable, señor. ¿Y quién rayos es el culpable? Este juego es tan real que hasta podría creer que es verdad. Quizá llevemos a esa pequeña nave hasta la luna. ¡Vaya! ¿Entonces destruir a los dribulonces es un juego de niños?